La cantidad de infracciones por incumplir la restricción vehicular durante la Semana Santa en la región Brunca fue de 339. Eso significa que conductores tendrán que pagar por cada una 107.768.000 colones, lo que en total sumaría 36.533.000 colones. Para el lunes 6 fueron un total de 51 conductores sancionados por lo que fue el irrespeto a la restricción vehicular sanitaria. Para el día martes 7 se sancionaron un total de 54, para el día miércoles 8 un total de 53, el día jueves 9 un total de 53, para el viernes 10 un total de 39, para el sábado 11 tuvimos 45 irrespetos o sanciones por el respeto a la restricción vehicular sanitaria y para el día domingo tuvimos 44. También se sancionaron a cuatro conductores en estado de ebriedad. Para el tema de alcohol se tuvieron cuatro conductores en toda la semana, en el tema de conductores sin estar inscritos o sin tener licencia de conducir se sancionaron un total de 141 en la semana. Y al final otras boletas que lo que fue por ejemplo derechos de circulación, uso el cinturón, utilizar el casco, respeto a la indicación del oficial de tránsito a detenerse, entre otras más, sumaron un total de 949 boletas para lo que es esta semana en toda la región Brunca. Se siguen sumando a la lista conductores sancionados por no tener licencia, solo en la semana mayor hubo 141 más. Importante llamar a la ciudadanía, iniciamos con el tema de la nueva restricción vehicular, de acuerdo al último número o dígito de placa para que lo tomen en cuenta. Dependiendo del día lunes, van a haber martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, van a haber la restricción de dos números de placa, de acuerdo a lo que sale el decreto, para que lo vean bien y lo respeten a cabalidad. Igualmente mantenemos los controles interinstitucionales, tanto con Fuerza Pública, Ministerio de Salud y Municipalidad, para que valoren el tema de lo que es el cumplimiento de la normativa que está ahorita, con el tema de la restricción que está imponiendo el gobierno para prevenir casos o nuevos casos del tema de la emergencia médica con lo que es el tema COVID. Durante toda la Semana Santa se confeccionaron 949 boletas por diferentes infracciones. Gracias por ver el video.